Este es un inmueble que está ubicado al sur de la parroquia San Lucas, está justo en un punto estratégico entre Santiago, Gimbilla y San Lucas. Es un punto donde encuentran las tres parroquias. Es un inmueble que fue construido en su momento por el municipio de Loja y este inmueble en su momento, en un acuerdo de comodato con el municipio, se prestó al IES para que funcione el Seguro Social Campesino porque no había otro inmueble en dicho lugar. Al ser un lugar estratégico, en este centro médico del Seguro Social Campesino se atiende de las tres parroquias. Es ahí que los miembros del Seguro Social Campesino realizan esta gestión en esta administración, solicitan al señor alcalde y se inicia esta gestión. Se ha demorado un poquito, alcalde, estuvo bastante tiempo y ha planteado esta donación. Sin embargo, lo importante es que hemos llegado a este punto. Hoy se cumple y se concreta esta donación de este bien inmueble al Seguro Social y a su vez también directamente beneficiando al Departamento del Seguro Social Campesino. Hay varias organizaciones del Seguro Social que hacen uso de este inmueble. De manera que yo solicito a mis compañeros concejales, a usted, señor alcalde, de que apoyemos la donación de este bien inmueble muy, muy, muy necesario realmente para los campesinos que utilizan este dispensario médico en este lugar. Insisto, son tres parroquias que hacen uso de este bien inmueble. De manera que es indispensable el apoyo del Cabildo Lojano, de la presente administración, para que se concrete la donación de este bien inmueble.